Hoy día que amaneció, vengo a felicitarte Pasa tu felicitía en el techo con él No tengo que regalarte porque muy sorprendí Pero vengo a felicitarte en el nombre del Señor Pero vengo a felicitarte en el nombre del Señor Yo sé que Juanita te llamas, que bonito nombre tienes Pasa tu felicitía en el techo con él Pasa tu felicitía en el techo con él Aleluya, si sobirte para siempre Hoy día que amaneció, vengo a felicitarte Pasa tu felicitía en el techo con él Pasa tu felicitía en el techo con él No tengo que regalarte porque muy sorprendí Pero vengo a felicitarte en el nombre del Señor Pero vengo a felicitarte en el nombre del Señor Yo sé que Juanita te llamas, que bonito nombre tienes Pasa tu felicitía en el techo con él Pasa tu felicitía en el techo con él Pasa tu felicitía en el techo con él